No te endeudes para emprender. Definitivamente para mí es un consejo bastante valioso porque muchas veces creemos demasiado en nuestros negocios, le hemos preguntado a nuestros amigos y familiares sobre lo que queremos hacer y pues dar un visto positivo y terminamos generando un crédito o metiéndonos en obligaciones que definitivamente terminan luego siendo la razón por las cuales nuestros negocios dejan de ser viables. Para mí como emprendedor es importante decirles hay que tener un capital sano y que es un capital sano es un capital al cual yo no tenga que estar pensando que el próximo mes tengo que pagarle intereses, tengo que pagar un capital, tengo que estar pendiente de generar tantas ventas para poder generar las posibilidades de continuación de mi negocio. Los negocios primero tienen que estructurarse y un emprendimiento debe iniciar primero como un proyecto. Yo tengo que tener claro cuáles son los diferentes elementos de los cuales mi emprendimiento se va a ver inmerso para yo poder así presupuestarme y prepararme para que este sea lo más viable posible y tenga un éxito en el tiempo. Así que mi primer consejo es... Gracias. Gracias.